Música Solo falta un día Fíjate, nosotros lo presentamos por primera vez En un aniversario de ustedes En el sexto aniversario Y ahí estrenó esta canción Esta canción que hoy se la voy a dedicar con mucho cariño a todos los niños Porque siempre la vi La canción se llama Polito, Polito Y la vamos a cantar todos aquí con vos Se envuelve a rioncito Nos dejó solitos, Polito Polito, Polito Pero no estoy triste Fue mejor así Él quería ser libre Y no dejé partir Polito, Polito Me gorrió un chiquito Mueve en la salita y se canta bonito Polito, Polito Me gorrió un chiquito Se va por el cielo volando Aquí se esperamos muy bien Gracias Felicidad de mañana Gracias, muchas gracias Gracias a todos Gracias, nos vemos en el próximo Gracias a la madre Gracias, Pau Gracias Love everything She's gonna do it She's gonna do it She's gonna do it